La vida es un viaje, un viaje lleno de sorpresas. La vida es una carrera de fondo en la que encontramos barro, piedras, precipicios y cuestas muy, pero me que muy pronunciadas. Situaciones que a menudo nos hacen pensar que ya no podemos más, que a menudo nos pueden llevar al límite de nuestras fuerzas. Pero la vida también es un camino lleno de sueños que cumplir, momentos que compartir, ilusiones, triunfos y victorias. No siempre ganarás una carrera, no siempre serás el primero, no siempre los planes saldrán bien, pero lo importante es luchar, darlo todo, vivir con intensidad y ser siempre la mejor versión de ti mismo. Es entonces cuando ganarás siempre, es entonces cuando ganarás en felicidad. Es un viaje que puedes elegir hacer solo, o puedes elegir compartirlo, rodearte de los tuyos y personas de distintas ciudades, profesiones y edades, luchando unidas bajo una misma filosofía, que comparten una misma afición, una misma manera de ver la vida, una misma manera de luchar para conseguirlo. Y en realidad, esta lucha, esta entrega, esta pasión y la capacidad de compartirla es realmente lo que te hace grande. Empieza aquí, por Veamonegros 2015.